A las 5 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 Se ha llegado el momento de sacar los sagrados alimentos mi gente ARIELA Si tienen que descansar una media o una hora a bañarse claro Y después los agitamos y los vamos La papa No hay una tarta para sacar tu nombre Como encima bien quedado Don Yuy Saque la papa, saque la papa saque la papa Esta re caliente Mucho A donde esta todo ya listo y preparado Ya le doy pollo Una pierna Miren Completo O pedazas de pechuga o pedazas de pechuga o pedazas de pechuga Que quieren pechuga o pierna Mami y yo pechuga Para que le dejan a mi tacaduna Se llego la hora el momento chiquito mía de hablar sin mentiras dijo Tiene ajo 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 De bejucales de la yense A ver donde esta el otro cuchillo A ver A ver Ella los echó allá arriba A ella no le gusta el bejuco No Aquí A ver 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 La última cena será hasta el final Sienten ahí Tranquiloski dijo Berta Alicia Hola A ver 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 Y cuántas veces andado comiendo jalapeño Junior No hay Es que desperdiciar en darle ayuda Si Es el que es bajo Pero yo lo quiero Vean Mixta Tampémosle la mixta Ahí me dejan a mi Jajajaj Dio viejo Te gano Compostemos Si Te gano hay una mordida pues no quiero ver hayas y hombre y que fue juniors para que desperdiciar vamos a ver pues están riendo ah pues bien no pica nada y como es la puntita la mordida pica pica verdadero no importa si la cascara me como dame piedra de verdura dame todito ahí yo tambien sube mi rn mmmm rn pica rn pica rn pica rn en la foto romp j 먼저 ya que estamos haciendo el x stress muerto ya que estoy dejando el x速oso ya que los labios ya no los topa de los или u range solo entonces, muy enorme qué original esta silla johnio, vamos a arreglar ái llame la voy a llevar creo que no si nene? si está bien verdadero, le dije Milton si habian menudo como chistaba cuando vos ibas a este como chistaba cuando vos ibas a tu la silla y no te burla y Milton, vos la huichastreada pues mira eh Milton y la tia Berta que con esa va a empezar el hogar Milton Milton empieza el hogar mejor ya no pude verte Milton ahí va a recoger como 3 esta buena y esto esta bueno y esto esta con cara vamos a ir a traer una de los unites de este vaya entonces ahorita vamos a hacerla poderosa y le vamos a dar gracias a Dios ahí por los sagrados alimentos que Dios los ha puesto en esta mesa y la bendición pues ha llegado hasta aquí miren mi 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 me tu y Sr. Hacemos la oración para pasar ya justamente Ariela Oh moco A comer vamos A comer sopa 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 Tópele los labios Tópele los labios Véngase Tópele los labios Tópele los labios ¿Para qué? ¿Eh? ¡Uff! 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 Yo así contra pirnita no consigo Y todos han dejándolos Ah, yo aquí estoy aquí vigiándonos Aquí Yo no voy a cerrar los ojos entonces Sí, porque es peligros Porque tenemos que estar vigiándonos Voy a hacer que me haga una cuanta pirnita si me puede Si Unas locuras o pichitas Sí Le pico pues Ah, es que la mordida que duele a la peña Otra ayuda Pero lo vamos a hartar Disculpen la palabra Disculpen la palabra Disculpen la palabra Pero lo vamos a hartar a la peña Vamos Démosle pues 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 Gracias a Dios por habernos traído con bien hasta este lugar Y también agradecer a la amiga Ruth Y de antemano pues todo en nombre de nuestra familia, de nuestro canal Le damos las gracias y que Dios la bendiga Gracias por compartir con nosotros Y pues digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Estamos aquí reunidos Para darte las gracias por estos alimentos que has puesto en nuestra mesa Bendice las manos de quienes los han preparado Con sacrificio, esfuerzo Han colaborado para que estos alimentos estén hasta acá ya preparados en nuestra mesa Que tú bendices con nuestros alimentos Bendice también a la amiga Ruth que contribuyó para que estos alimentos llegaran hacia nosotros Bendice a ella y toda su familia con el pan de cada día Y que nunca en su mesa falte Que esa comida, que es esa bendición que tú nos regalas Todo esto tú lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ya no van a tirar más tortillas? No 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 voy a agarrar la... 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 Quiereme Porque lo vamos a comer y un... Ay, ¿quién me ha echado esto? Se me cayó Se me cayó Va hijo Ya me lo enviaron O Ustedes trajole así y yo para allá me iba a ir con la silla ¿A dónde? ¡ARIELITA! We are going to come in Bueno, y entonces así lo vamos a ir ya despidiendo miren que vamos a compartir un rico y delicioso almuerzo en familia y muchas bendiciones ahí a la amiga Ruth quien patrocinó este viaje le agradece mucho y que Dios me la bendiga bendiciones